Bien, vamos a ver lo que es el selector de idiomas, ya lo habíamos explicado brevemente. El selector de idiomas es este selector que te permite traducir el sitio al idioma que esté aquí. Puedes seleccionar el que tú quieras aquí. ¿Cómo vamos a configurar esto? Bueno, esto lo podemos configurar acá dentro del sitio WordPress, donde dice Workload, y te mueves hasta acá abajo, porque aquí están las opciones que vimos anteriormente. Y bueno, ahorita por defecto está el idioma original, se encuentra en inglés, que es el idioma en el que está el sitio por defecto, ¿ok? Y estas son las opciones, las que estamos traduciendo. Aquí me dice que yo puedo traducir hasta 5 idiomas distintos. Bueno, vamos a movernos acá abajo, y aquí tenemos el diseño del botón de idioma, ¿ok? Que dice que es opcional, y acá tenemos la posición del botón, ¿ok? Vamos a explicarlas. Primero que nada, vamos a ver la vista previa. Si tú te fijas, cuando yo estoy en la tienda, tiene este diseño que tenemos aquí. Entonces, tú puedes cambiar para que sea, cómo se va a ver el botón, que está acá, pero para que lo puedas ver aquí, para que no tengas que irte a este ya, ¿ok? Bueno, vas a dejar, si quieres que sea desplegable, porque si no quieres que sea desplegable, va a quedar así, como una sección así. Entonces, a mí me gusta mucho más que sea desplegable. Pues aquí, que tenga las banderas, o que no tenga las banderas. La forma, si quieres que sea rectangular, si quieres que sea rectangular brillante, si quieres que sea cuadrada de la bandera, o si quieres que sea circular, como tú quieras manejarlo. A mí me gusta ligeramente más la circular. Si quieres que tenga el nombre de los idiomas, o puedes hacer que nada más quieres que tenga la pura banderita, para ahorrar tiempo, pues es cuestión de gustos. Y si quieres que tenga el nombre completo del idioma, o no. Pues es porque hace que tenga nada más como que la abreviación del idioma. Esto, de acuerdo a como tú lo pongas, o sea, si yo lo pongo, por ejemplo, que no tenga esto, y yo le doy clic acá abajo, en donde dice guardar cambios, ¿verdad? Que yo he hecho hasta aquí. Si yo vengo acá y actualizo, vas a ver que se van a ver los cambios aplicados. Ya tiene ahora la abreviatura, y le está circular. Yo voy a dejar aquí esto así. Esto es por si tú quieres agregar contenido CSS para personalizar el botón, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay un margen, ¿verdad? Nada más tienes que usar la clase CountrySelector, y puedes agregar la regla CSS que tú quieres. Luego, en la parte de acá abajo, tenemos la posición del idioma. Ahorita la posición del idioma, por ejemplo, está abajo y hacia la izquierda, ¿ok? Pero tú puedes ponerlo en varias partes. Por ejemplo, te dice que tú puedes agregarlo en el menú. Si quieres agregarlo al menú, puedes agregar un nuevo elemento de menú. Por ejemplo, vamos a ir aquí a la parte de menús. Y vas a ver que aquí en los menús tenemos una opción nueva que se llama conmutador de workload. Entonces, yo podría agregar este dentro de un menú, y aparecería ya dentro de este menú, y no en la parte de abajo. ¿Ok? Esa sería una opción interesante. Luego, también puedes colocarlo como un widget. Si tú quieres, aquí en apariencia de widgets, te vas a tener un widget especial. Por ejemplo, si tienes una barra lateral, y puedes agregarlo directamente allí. ¿No? Vamos a ver que aquí vamos a tener a nosotros, en las diferentes partes, ¿verdad? De la cabeza y demás. Bueno, tú puedes establecer un widget que se llama workload translate. ¿Ok? Y aquí puedes traducir también. Esa sería otra alternativa. Otra alternativa sería usar un shortcut, que es simplemente donde tú colocas este shortcut, en la parte que tú quieras de la web. Dambas colocas este, y ahí va a aparecer el correspondiente selector. Y finalmente, puedes agregarlo mediante código. Si tú colocas este código HTML, puedes colocarlo en la parte de la página que tú quieras. También puedes seleccionar esta opción que dice posición personalizada. Ahora, vamos a ver una opción antes de ver esta parte del editor cambiador. Vamos a hacerlo con los menús. ¿Ok? Vamos a hacerlo con los menús, que es una de las cosas donde más se suele utilizar. Yo quiero que en el menú me aparezca aquí una opción para poder hacer la traducción. Entonces, vamos a menú principal, lo seleccionamos. Y en el menú principal, voy a agregar acá en computador de webgloss, lo agrego. Aquí lo tenemos. Aquí tengo la posibilidad de que me oculte el idioma actual en el que me encuentro. Vamos a ver aquí, aceptar. Le damos donde dice guardar cambios. Vengo para acá. Actualizo. Y puedes ver como aquí dice elige tu idioma. Y aquí ya aparecen las opciones. ¿Ok? Hay que tener cuidado nada más con el diseño del menú para que quede correcto. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta sería una opción. La otra alternativa que tenemos, usar la opción del editor cambiador. Esta opción. Esta opción te permite seleccionar algunas cosas. Como por ejemplo, aquí hay un detalle nada más que hay que tener en cuenta. Ahorita que yo seleccioné el menú, me ha desaparecido el conmutador de acá abajo. Porque ya solamente puede estar uno. Pero bueno. ¿Qué puedes, aquí abajo, qué puedes incluir? Puedes incluir, este... Por ejemplo, si se va a mostrar el nombre del idioma. El nombre completo. Si se va a mostrar en forma de una caja. De un desplegable. Si se van a aparecer las banderas. Y de qué formato van a aparecer las banderas. Y vas a poder ver cómo se ve en las diferentes vistas. Entonces aquí puedo darle clic en guardar. Si ese es algún cambio. Y listo. En mi caso en particular, yo no quiero que se vea en el menú. Así que lo voy a quitar. Aquí. Lo vamos a eliminar. Vamos a actualizar aquí. Y ya aparece otra vez aquí abajito. ¿Ok? Entonces puedes seleccionar aquí. Otra vez. Entonces, esto es lo mismo que acá. ¿Ok? Nada más que hay un detalle aquí. Si yo le doy aquí en abrir el editor cambiador. A ver. Bueno. Aparece acá abajo. Pero bueno. Son las mismas opciones. Puedes dar aquí donde dice. Seleccionar un switcher nuevo. Y defines en qué parte lo quieres. Por ejemplo, ahorita. Yo lo puedo poner aquí en el. En el. En el cuerpo. Si tú no lo quieres. Está en donde está por defecto. Por ejemplo, yo puedo colocarlo. Acá abajito. ¿No? Por ejemplo, por aquí. Lo puedo poner acá abajo. Acá abajo. A la izquierda. A la derecha. Donde tú lo desees. Pero vamos a colocarlo yo del lado izquierdo. Ahí está el izquierdo. Del izquierdo. Y aquí te aparece en donde lo tienes colocado. ¿Verdad? Puedes eliminar esta posición. Para que quede donde estaba originalmente. Esta es la posición por default. Y esta es la posición para que tú lo coloques donde tú quieras. Si tú lo quisieras poner arriba. ¿Verdad? Pues también se podría. Podríamos darle clic aquí. Y lo colocamos. No sé. Acá arriba. Aquí, por ejemplo. Donde tú quieras. Aquí te aparece la ubicación en donde se encuentra. Ya nada más darle dedos aquí, por ejemplo. Para ver cómo se verían las diferentes vistas. Y ver que quede bien la ubicación. Entonces, yo por defecto generalmente suelo manejarlo en la posición por defecto. Lo que está abajo a la izquierda. Abajo a la derecha. Pero tú puedes darle clic aquí. Y colocarlo en la parte que tú desees. ¿Ok? Por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Acá. De la izquierda. Y ahí podría quedarse. Si yo le den guardar. Pues ahí se va a quedar. Aquí está. Es que aquí quedaría. ¿Ves? Aquí está la vista tableta. Y aquí está la vista móvil. Entonces ya depende tú de donde quieras colocarlo. Y aquí te aparece la ubicación en donde lo vas a colocar. ¿Ok? Vamos a eliminar esta opción de aquí. Y dejaré la opción que está por default. Que es la que a mí me suele gustar. Y vamos a dejar entonces esto. Y de esta forma entonces tenemos ya lista la opción de la configuración del idioma. Acuérdate que puedes hacerla desde aquí desde WordPress. O también puedes hacerla directamente desde acá. Desde tu panel de Workload. Directamente en ajustes. Y donde dice Language Switcher. Y básicamente es exactamente lo mismo. Bueno. Entonces esto es lo que tiene que ver con lo que sería el botón de idioma. ¿No? Que ya al verlo acá. Pues ya aparecerá. Si yo de aquí actualizar. Me aparecerá por defecto en la parte inferior derecha. Pero como vimos podemos cambiarlo a la ubicación que nosotros querramos. Podemos agregar incluso en un menú. En un shortcut. Vía código. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nos da Workload la opción para que podamos personalizar esto tanto como nosotros queramos.